La siguiente historia es real. Algunos nombres han sido cambiados. Este programa fue producido con la ayuda de cuerpos policiales de todo el mundo. La Interpol no es responsable de su realización. Esta es la historia de un acosador nocturno, un asesino que atacaba a viajeros de los trenes más populares de Europa y cruzaba las fronteras a su antojo. Verán cómo la policía de cuatro países colaboró con la Interpol a fin de atraparlo antes de que volviera a matar. Cuando se comete un crimen, una organización internacional reúne a los cuerpos policiales para efectuar justicia. Interpol investiga. Rastros de un acosador El tren nocturno de Limoges a París recorre con rapidez el Valle de Loira a 161 kilómetros por hora. Suele atravesar el pequeño pueblo de Chavenet, a 290 kilómetros al sur de París. Este tranquilo lugar es visitado por pocos turistas. Pero una noche, el crimen toca a sus puertas. Octubre de 1999, un hombre caminaba por los rieles y encuentra algo sorprendente. El cuerpo parcialmente vestido de una joven. Los gendarmes franceses del cercano pueblo de Bruges acuden. Se encuentran con la terrible escena. Fue muy difícil. Sabíamos que era una joven, pero identificarla era casi imposible. En especial porque no tenía identificación. El coronel Bruno Gemar dirige la investigación. Los gendarmes son la policía militar que defiende la ley en las áreas rurales de Francia. Él y sus compañeros no consiguen más que un cuerpo en terribles condiciones. En alguna parte de las vías debe haber pistas que ayuden a identificar a la joven. Y con suerte, atrapar al asesino. Pronto Gemar encuentra la pista que buscaba, el reloj de la mujer. Las manecillas estaban detenidas. Las manecillas del reloj se habían detenido a las 4 y 10, pero no sabíamos si eran las 4 y 10 de la mañana o de la tarde. Pero cuando Gemar recoge el reloj, éste empieza a funcionar. Entonces la caída pudo haberlo detenido. Los investigadores descartan el robo como motivo, ya que el reloj era costoso. No hay muchas pistas. Solo lo que han encontrado. El diario local se entera de lo sucedido. Deben comprender que Chabernet es un pequeño lugar. Es muy solitario. Así que el suceso atrajo de inmediato la prensa local. Cuando el diario local archiva la historia, Veronique Boutin, periodista de la agencia AFP, se encarga de cubrirla. Fue como un rayo. En un lugar donde casi nada ocurre. No se ven cosas como esta en los titulares de un periódico. La historia recibe la atención de todo el país. Causando una ola de terror entre 50 millones de franceses y turistas. Que dependen del tren para viajar cada año. El criminal había atacado justo cuando Francia empezaba a recibir la mayor cantidad de visitantes. Al contrario de Estados Unidos, donde se viaja en avión. En Francia preferimos el tren. Es un símbolo de nuestra infancia. Hay algo romántico sobre el tren que lo hace parte de la cultura francesa. Con el turismo en sus mejores momentos, esta desconocida víctima podría ser de cualquier lugar. El forense no encuentra ninguna evidencia de abuso sexual. Así que determina que la víctima cayó del acelerado tren y murió a causa del impacto. ¿Fue víctima del azar o habría sido marcada para morir? Gemar no puede asegurar nada hasta que descubra más sobre el caso. Aunque el reloj no tiene iniciales, posee un diseño distintivo. Gemar se arriesga y obtiene resultados. Examinamos el reloj y descubrimos que era fabricado y vendido solo en Gran Bretaña. Gemar cree que la joven puede ser inglesa. Para saber más, se necesita la ayuda de la policía global. La Interpol. Johnny Moth, anterior jefe de la sede de la Interpol en Estados Unidos. Nos cuenta. Interpol es una red dedicada a permitir la comunicación entre los oficiales de policía en todo el mundo al instante. Staffordshire, Inglaterra. A 800 kilómetros de Chabeney, en un pequeño pueblo al norte de Inglaterra. Está desaparecida. Ella no llegó a tiempo. Un padre y una madre reportan la desaparición de su hija. Megan Thompson, de 20 años, había ido a Francia a estudiar Derecho. Pero extrañaba tanto su hogar que decidió regresar. Se marchó el mismo día que el cuerpo fue encontrado en Chabeney. Debió haber llegado a la estación Birmingham, New Street, donde su novio la recibiría. La detective Diane Maughan investiga el caso. Al ver que Megan no llegaba, su novio llama a la familia y ellos contactan a la policía. No estábamos seguros al principio si había desaparecido en Francia o en Inglaterra. Para encontrar a Megan, la policía británica se comunica con la Interpol, que emite una alerta amarilla. La alerta amarilla indica que hay una persona desaparecida, que hay alguien que tratamos de encontrar desesperadamente. El coronel Hemar recibe la alerta cinco días después del hallazgo, mientras seguía las pistas en Chabeney. Los policías de la región de Limoges nos informaron que la Interpol en Londres les había enviado un informe sobre una persona desaparecida. Una joven que se fue de Limoges, pero que no llegó a Inglaterra. Él informa a la Interpol. La víctima coincidía con la descripción de Megan Thompson. Días después, los padres de Megan llegan a Francia. El coronel Hemar les muestra las joyas que hallaron en el cuerpo. Sí, sí, son esas, son de ella. La pareja reconoce las posesiones de su hija, y las autoridades pueden identificar oficialmente a la víctima como Megan Thompson. Su cuerpo se encuentra tan desfigurado que no es mostrado a sus padres. En cinco meses, Megan hubiese cumplido 25 años. Su identificación como la víctima atrae la atención pública. Cuando la identificaron y descubrieron que era inglesa, la prensa de Francia e Inglaterra reaccionaron de inmediato. Todos los diarios cubrieron la historia, y la prensa tomó el caso en sus propias manos. La presión de los diarios era muy fuerte, en especial la de la prensa de Inglaterra. La policía investiga las últimas horas de Megan. En la Universidad de Limoges, Francia, el coronel Hemar interroga a las compañeras de la víctima a fin de averiguar cuándo dejó el apartamento. Los investigadores descubren que Megan planeaba tomar el tren nocturno de Limoges a París, donde viajaría a Inglaterra. La próxima parada de Gemar, la estación de Limoges. La vendedora de boletos recordó haber visto a Megan, quien pagó en efectivo. El tren se marchó de Limoges a las 3.08 y pasó por la estación de Chabénet a las 4.10 am sin detenerse. 4.10 am, la misma hora que tenía el reloj de Megan Thompson, cuando se halló su cuerpo. Los investigadores ahora saben cuál fue el tren que tomó Megan la noche que murió. Registramos el tren, los vagones, lo regresamos a la estación de Limoges, y buscamos rastros de ADN o cualquier pista que hubiera en el lugar. Pero la policía se enfrenta a una preocupante inconsistencia. La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Francesa informa a los investigadores que es imposible que alguien caiga o fuese arrojado del tren. Todas las puertas y ventanas se bloquean automáticamente cuando el tren alcanza la velocidad de crucero. Pero Gemar está seguro de que Megan Thompson estuvo en el tren y que alguien la había arrojado a alta velocidad. Los investigadores encuentran la evidencia. Uno de los vagones tenía desactivado el bloqueo automático. Los técnicos forenses revisan el vagón, pero no encuentran pistas importantes. Sí. Gracias. Ya había sido usado otra vez. Se habían limpiado los vagones, así que la evidencia desapareció. Pero los investigadores encontrarán las pistas más importantes fuera del tren. A 10 kilómetros al norte de donde hallaron a Megan Thompson. Un cazador encuentra un bolso. En él haya un pasaporte. Pertenece a Megan Thompson. La policía encuentra su equipaje un poco más adelante. El hallazgo comprueba los temores de Gemar. Megan Thompson no había caído, ni se había arrojado ella misma del tren. Sabíamos que era un homicidio, ya que sus pertenencias estaban regadas fuera del tren. No solo Megan Thompson había sido asesinada, sino que su asesino seguía libre en las vías de Europa. Una joven estudiante en Francia trata de regresar con su familia en Inglaterra. Pero muere cerca de las vías del tren. El asesino sigue en algún lugar, libre, para atacar. Los gendarmes comienzan la búsqueda de un sospechoso a un desconocido. La Sociedad Nacional de Ferrocarriles colabora y da los nombres de los pasajeros que compraron sus boletos con tarjeta de crédito. Pero hubo muchos pasajeros, como Megan Thompson, que pagaron en efectivo. Además, existe otro grupo de pasajeros que no pagan. Los llamados polizones, quienes abordan el tren sin boletos. En esta investigación, nos familiarizamos con el bajo mundo de los trenes nocturnos. Y supimos que hay sujetos sospechosos que viajan en estos trenes. Se trata de marginados, vándalos que buscan robar. En muchos países, los pasajeros atrapados sin boleto deben abandonar el tren o comprar un boleto inmediatamente. En Francia, a esos pasajeros se les entrega una citación y luego son multados. Los inspectores de tren no los obligan a abandonarlos si muestran una identificación. A fin de resolver el asesinato de Megan Thompson, la policía francesa, que no suele pedir ayuda a la prensa, hace un llamado público a quienes pudieran haber visto a la joven estudiante. Los investigadores también abordan el tren a la misma hora en la que Megan Thompson debió haber viajado. Disculpe, señor. ¿Reconoce a esta joven? ¿Estuvo en este tren? ¿No? Interrogan a los pasajeros que regularmente toman ese tren y que pudieran haber visto algo. Muchas gracias. Los investigadores interrogan a cientos de testigos. Buen día, señor. Buen día. ¿Puedo hacerle una pregunta? Luego de dos meses, sus esfuerzos rinden frutos. ¿Reconoce a esta joven? Sí. Claro que sí. La reconozco. Un pasajero recuerda haber visto que Megan hablaba con un joven. Hemar reconstruye la línea temporal del viaje. Ella llega a la estación de Limoges y retira 2,000 francos del cajero automático. Luego va a la taquilla, donde compra un boleto a París. La vendedora de boletos recuerda muy bien a la joven. Gracias. Aproximadamente a las 2 de la mañana, habla con otro pasajero, quien le dice a la policía que recuerda haber visto a Megan. Un hombre que llevaba un gorro habla con ella. Le dice que es de Marsella, y que está viajando sin boleto. 75,604, en provenance de Clermont-Ferrand, Antorraonga. Entran al vagón número 17 y se sientan juntos. El tren parte a las 3.08 am. Poco después, dejan el vagón y se dirigen al siguiente. Luego de que Megan Thompson cambia de vagón, no es vista nuevamente. La policía crea una fotografía digitalizada con base en la descripción del sujeto. Miles de personas entran y salen del tren sin llamar la atención. Una de ellas es el asesino, y está listo para atacar otra vez, en el lugar que quiera. Dijon, Francia, a 258 kilómetros de París. Una noche fría de diciembre de 1999. El tren Calais-Ventimiglia recorre su ruta de siempre en su horario regular. Gracias. A bordo, el inspector de tren observa a un niño que duerme solo en un compartimiento. Busca a los padres del niño, pero no ve a nadie. Buenas noches. Buenas noches. Antes de salir del vagón, el inspector hace su recorrido de rutina por los baños, en busca de pulizones. El inspector encuentra el cuerpo de una mujer en el suelo, con heridas cortopunzantes en su cuerpo. Apenas tiene pulso. En dos meses, el sistema de trenes francés se ha enfrentado a dos ataques homicidas. Un asesino acecha en los trenes nocturnos de Francia. Su primera víctima, una estudiante británica, cuyo cuerpo fue hallado cerca de las vías. La segunda víctima es una joven que había sido apuñalada y dejada en el baño del tren. La policía tiene la descripción de un sospechoso, pero ningún nombre. Un inspector de Dijon, Pierre Marc Panasio, dirige la investigación. Es inusual ya que ocurrió en la noche. Tuvo lugar en un tren donde la gente suele sentirse a salvo. La policía de Dijon acordona el tren para mantener a los testigos y al posible asesino a bordo. Las autoridades del tren llaman a los paramédicos, pero no logran salvar a la víctima. Examinamos el cuerpo. Hicimos una primera evaluación de la causa de muerte. El cuerpo estaba al lado del lavabo. La posición de los pies, la posición del cuerpo, la posición de los brazos, doblados o abiertos. Todo fue tomado en cuenta. Esta mujer tenía un bolso. Lo abrimos con cuidado y obtuvimos su identificación. La policía también descubrirá que el niño que estaba solo viajaba con la víctima. Fue muy difícil ya que era solo un niño. No podíamos decirle que algo terrible había pasado, que su madre había muerto. Así que tuvimos que obtener información del niño para contactar al esposo de la víctima. Cuando ocurrió el suceso, yo tenía dos hijos de su edad, así que hablé con él. Yo me llamo Víctor Hugo. Oh, Víctor Hugo. Qué bien. Esperaba que me preguntara, ¿dónde está mi mamá? Me costó responder a esa pregunta. Ese niño me conmovió muchísimo. La policía pensaba que el asesino aún estaba a bordo y esperaba atraparlo. Muchos de los pasajeros dormían. Pero algunos informaron de un hombre con una gorra que actuaba sospechosamente. Estaba muy agitado y nervioso. Se movía y causaba muchos problemas. Actuaba de manera extraña. A pesar de la búsqueda, la policía no pudo encontrar a un pasajero que coincidiera con la descripción del sospechoso. Pero en un compartimiento cercano, hayan pruebas de que estuvo allí. Encontramos una gorra de béisbol a poca distancia del cuerpo. Estaba manchada de sangre, así que la llevamos para analizarla. La policía también encontró evidencia de que el sospechoso dejó el tren. Encontramos la huella ensangrentada de una mano en una de las puertas del vagón. La policía descubre que el tren hace una parada de mantenimiento en Dijon. El tren se había detenido cinco minutos antes de que hallaran al cuerpo. Señor, ¡deténgase! Una persona dejó el tren cuando no debía, en la parada de mantenimiento. Determinamos que era un polizón. Sabía que este tren haría una parada de mantenimiento en Dijon a esa hora. El inspector del tren recuerda al hombre. Había descubierto que era un polizón y le entregó una citación. Cuando alguien viaja sin boleto, el inspector del tren pide una identificación para verificar quién es la persona. En este caso, el sujeto mostró un documento que lo identificaba como Sid Ahmed Rezala. Al fin encontramos un sospechoso de interés. La policía averigua que Sid Ahmed Rezala es un inmigrante argelino de 20 años. Había estado en la cárcel por violar a un joven de 14 años y por múltiples robos violentos. A menudo usaba un cuchillo para cometer sus crímenes. Fue liberado en junio de 1999, cuatro meses antes del primer asesinato en el tren. El inspector Panasio emite un boletín policial en el que se instaba a las fuerzas de la ley francesas a encontrar y arrestar a Rezala. El coronel Gemar lee el boletín mientras investiga el asesinato de la estudiante británica Megan Thompson que lleva dos meses. Los investigadores de Borges se dan cuenta de las similitudes entre los dos asesinatos en Dijon y Chabénet. Aunque el nivel de violencia era diferente, las semejanzas apuntaban al mismo asesino. Ambos crímenes se cometieron en trenes nocturnos y la apariencia de Rezala coincidía con el retrato creado digitalmente. Pero había más. Sospechábamos de un sujeto que minutos antes había sido multado por viajar sin un boleto. Así que hicimos la conexión de inmediato. Los gendarmes de Borges llaman a los oficiales de Dijon. Cuando se enteraron de la foto me llamaron y dijeron este caso nos interesa ya que tenemos otro caso de homicidio de este sujeto. Hablemos y tratemos de cooperar. Los asesinatos causan conmoción en la prensa. La policía francesa debía enfrentarse a un asesino y a la atención constante de los medios. La tradición de viajar en tren en Europa y la preferencia por el uso del ferrocarril en la región provoca un interés en el público sin precedentes. Lo más difícil de esta investigación para nosotros fue la presión. La presión de la prensa. La presión de nuestros superiores. Tanta presión es insoportable. Los investigadores descubren que Rezala prácticamente vivía en los trenes después de salir de prisión. No tenía un lugar fijo. Había sido multado casi 40 veces por viajar sin boleto. Esto fue único. Se trata de un acosador. Una persona nocturna que se aprovecha de la situación. Ya que en la noche hay menos testigos. Es más fácil esconderse. Uno puede usar la oscuridad como disfraz. Estoy seguro de que este crimen no se habría cometido a las 4 de la tarde. Sería imposible. Un asesino acecha en las vías de Francia valiéndose de la oscuridad para atacar y luego desaparecer en la noche. La policía cree saber su nombre y están seguros de que atacará nuevamente. Las autoridades francesas en Bourges y Dijon unieron fuerzas para detener al asesino del sistema ferroviario de Francia. El sospechoso es Sid Ahmed Rezala, un ex convicto de 20 años de edad. Como polizón experto, será casi imposible de localizar. Pero el inspector Pierre Marc Panacio tiene un plan. Para atrapar a Rezala, identificará a los que lo visitaron en prisión. Supimos que sus padres vivían en Marsella y que su novia estaba en Amiens, lo que resultó ser algo crucial. Un fugitivo suele refugiarse donde tiene aliados. La policía comienza a vigilar tanto el hogar de su familia en Marsella como el apartamento de su novia en Amiens. Cuando la prensa descubre que la policía tenía a un sospechoso, exigen conocer el nombre del sujeto al que apodaban el asesino del tren. ¿Sí? El juez dio una conferencia de prensa en Dijon en la que dijo que no quería revelar el nombre del sujeto para evitar que huyera. Pero alguien lo difundió. Marsella, Francia. Un periodista desobedece a las autoridades y llama a la familia de Rezala para decirles que es el principal sospechoso en la búsqueda del asesino del tren. ¿Se encuentra Sid Rezala? Sí, dígame. No, 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 Sid Amet Rezala. No está, se acaba, se acaba de ir. Lo que el juez temía sucedió. Rezala ya había huido cuando la policía de Marsella llega al lugar. Un criminal inestable y agresivo como Rezala al saberse buscado puede atacar de dos maneras, desaparecer o asesinar otra vez. Esto nos causó muchos problemas. El sospechoso estaba nervioso. Se asustó, así que decidió huir. Rezala vuelve al lugar que más conoce, los trenes nocturnos. siempre nos preocupó que lastimara a otra víctima. Cuando la información sobre Rezala llega al público, la policía recibe cientos de llamadas. El público estaba muy interesado por esta investigación, ya que tenía que ver con el tren, tenía que ver con una joven y con un niño que había perdido a su madre. Eso enfadó mucho a la gente. La policía investigó las llamadas de quienes supuestamente habían visto a Rezala en París y Dijon. No solo era visto en los trenes, lo veían en gasolineras, lo veían en la ciudad y en otros lugares. Para el público, el asesino del tren parecía estar en todas partes, pero para la policía no tenía donde esconderse. Rastrea los movimientos de Rezala de París a Amiens. El inspector Panacio se encuentra con algunos amigos del sospechoso. Para tener estas conversaciones con las jóvenes, debíamos ganarnos su confianza. Teníamos que convencerlas de que era un sujeto muy peligroso y que podría haber muchas más víctimas. Panacio las convence de revelar información crucial. Así descubre que Rezala paga el alquiler de una habitación en Amiens. Llegan demasiado tarde. Encuentran el apartamento vacío o así parece. Registran todo el edificio y terminan en el sótano. Cuando hicimos la búsqueda esperábamos encontrar a alguien con vida, a un fugitivo. Pero hallamos algo diferente en el sótano, bajo una pila de carbón. el cuerpo de otra joven. Los investigadores hallan a otra víctima, pero no atrapan a Rezala. En Francia, las autoridades realizan la búsqueda de Sid Ahmed Rezala de 20 años, sospechoso de haber asesinado a dos mujeres en las vías ferroviarias del país. En el sótano del edificio que servía de escondite para Rezala en Amiens, la policía halla el cuerpo de una tercera víctima, Renee Bass, de 20 años, desaparecida desde hace dos meses. Según el informe, el suceso ocurrió dos semanas después de que la primera víctima, Megan Thompson, fuese encontrada. Bass había sido estrangulada. Las autoridades contactan a la Interpol. Temían que Rezala hubiese huido del país. La organización internacional dedicada a la lucha contra el crimen emite una alerta roja para Sid Rezala. Una alerta roja es un aviso como un póster que se difunde internacionalmente y no solo dentro de los límites de un país. La ya sensacional historia causa una conmoción sin precedentes. Estaba en los periódicos, todos conocían su rostro, todos sabían la historia, la historia de la joven británica, la mujer en Dijon y la víctima en Amiens. Sabían todos los detalles. Esto creó cierto pánico en los trenes nocturnos. Toda Francia se pregunta cuándo y dónde atacará de nuevo el asesino del tren. La policía lucha por mantener la comunicación entre sus departamentos sin difundir rumores en las calles. El éxito requiere una cooperación perfecta. La policía local, regional y nacional une esfuerzos para capturar al asesino del tren. Cada una tiene sus métodos y sus propios casos que resolver. Pero Rezala se convierte en la prioridad. El juez le da permiso a la policía para rastrear y grabar las conversaciones telefónicas de las personas con las que podría tener contacto. El inspector Panacio logra convertir a una de las anteriores amigas del sospechoso en una aliada. Hola. Nos ganamos su confianza y con valentía esta mujer aceptó hablar conmigo. Todo comenzó con una misteriosa llamada en un idioma que ella no entendía de un número que no conocía. Pero era la pista que los investigadores buscaban. ella no entendía por qué le hablaban en portugués y decidió darme el número y dijo es raro es extraño no conozco este número me hablan en otro idioma puede verificarlo. Si Rezala fue el responsable de esa llamada entonces había huido del país y ahora estaba en Portugal. Las autoridades francesas contactan a la sede principal de la Interpol en Portugal en Lisboa. Recibimos la información aquí en la Interpol de inmediato supimos que este caso era muy grave Dr. Luis Neves jefe de la oficina central de la Interpol en Portugal y coordinador de las investigaciones del Ministerio de Justicia portugués ahora debe seguir el rastro del asesino en Lisboa. Sabíamos lo que había hecho y que era un hombre muy peligroso y sabíamos que podía escapar. La policía francesa rastrea las llamadas que la amiga de Rezala había recibido provenían de una cabina telefónica en la ciudad de Baixa de Baneira a 19 kilómetros de Lisboa. Las agencias policiales de Portugal encuentran la cabina y verifican la información con el identificador de llamadas. Ahora pueden empezar su búsqueda. nos comunicamos con los franceses vía Interpol para decirles que el lugar existía y que la información era correcta. Los investigadores franceses viajan a Portugal a unirse con sus compañeros. Para Johnny Moff y otros es importante que exista este nivel de cooperación. Es importante para la Interpol que se ayuden en estas investigaciones y que atraviesen las fronteras de comunicación. La persona que comunicó el caso a la Interpol debería llevarse el crédito por el éxito ya que hizo lo correcto al hacerlo. De inmediato fuimos a Baixa de Baneira. Muchos investigadores criminales nos acompañaron y nos dividimos para hallar a Resala. Horas después de apostarse junto a la cabina los detectives ven a un sujeto con la descripción de Resala dirigiéndose a una oficina de correos. Así que lo siguen. Este caso internacional depende de lo que ocurra a continuación. La policía calcula el momento preciso para capturarlo. Cualquier error y Resala podría escapar. actúan con precisión y rapidez y lo atrapan. Sid Ahmed Resala Los detectives franceses confirman que su prisionero es el asesino del tren. Sid Ahmed Resala Resala estaba muy sorprendido y jamás sospechó que lo arrestarían aquí. Mientras Francia prepara todo para la extradición Resala sigue detenido en Portugal. Con su captura las autoridades francesas podrán armar el caso en su contra. llaman a René Julián una diseñadora de efectos especiales para que reconstruya el brutal asesinato de Megan Thompson usa maniquíes y reconstruye los últimos momentos de la víctima cuando fue arrojada del veloz tren en Chavener. y colocamos el maniquí en la ventana y el maniquí cayó casi exactamente en el mismo lugar donde hallamos el cuerpo. Todos los elementos del crimen coincidieron con nuestra descripción. sabíamos que él lo hizo que él la había lanzado al volcarla por la ventana. Cuatro meses después del arresto de Rezala una revista francesa publica una entrevista que él dio en una prisión portuguesa. En el artículo Rezala confiesa haber cometido los tres asesinatos. Afirma que había visto destellos de luz. que lo indujeron a matar. ¿Por qué lo hizo? Esta no es solo mi opinión sino también la del psicólogo. Él estaba en su propio mundo, en su burbuja. Todo lo externo dejó de importarle. Lo que importaba era su sentimiento de rechazo. Se sentía mal cuando un hombre o una mujer lo rechazaba y en ese momento podía convertirse en otra persona, en alguien peligroso. Entonces, un mes después de su confesión, reza la mata una última vez. Dentro de la prisión portuguesa, a solo semanas de regresar a Francia para ser juzgado, prende fuego a su cama y en minutos muere por inhalación de humo. Si Rezala no hubiese muerto, lo habría enviado a Francia 10 o 15 días después. Eso fue lo que lo asustó, tener que regresar a la prisión en Francia. Pero ahora, todo había terminado tan rápido como empezó, tanto para el asesino como para los familiares de las víctimas. En el hogar de la primera víctima de resala, su muerte causa una gran sorpresa. La detective Diane Mudd ayudó a la familia de Megan Thompson en todo el proceso. Por una parte, un juicio satisfactorio y un resultado igual representan un cierre para la familia. Pero por otra parte, el hecho de que no hubo un juicio y no tuvieron que atravesar la presión de uno, fue también un alivio. El inspector Panacio y sus colegas en Dijon aprendieron mucho al trabajar con la policía de otros países miembros de Interpol. Este caso afectó a Portugal, afectó a Gran Bretaña y de alguna forma nos acercó a todos. Fue un caso terrible. Más que nada estas personas no merecían lo que les ocurrió. Uno se siente incapaz cuando suceden cosas así, pero no podemos prevenir todo. La enorme publicidad que envolvió a este caso centró la atención en la seguridad de los trenes. El sistema ferroviario francés mejoró la seguridad en la ruta nocturna y reestableció la confianza en el sistema. La familia de Megan Thompson se aseguró de que su muerte contribuyera a generar conciencia. Entregan dinero en nombre de su hija a la fundación Susie Lamplook Trust, cuyo objetivo es educar a hombres y mujeres jóvenes a fin de que tengan protección cuando viajan a Europa. ¡Gracias!